Ok, el mercado ha estado horrible las últimas semanas, todos lo sabemos, hoy lunes teníamos ciertos eventos que queríamos estar pendientes de, uno era Victory Day, Día de Victoria Rusia, donde iban a estar hablando también y Putin estuvo comentando sobre las expectativas, lo que pasó con la guerra, ahí condenando el movimiento nazi que había en Ucrania, en su opinión obviamente, y todo lo bueno que trajo esto. Claramente esto no ha traído cosas buenas para Rusia económicamente y muchas muertes también, pero ellos lo hacen ver de ese lado positivo, claramente. El único problema es que no realmente dejó como un rumbo claro de lo que se puede esperar de ahora en adelante de la guerra, si realmente ya va a finalizar esto y cuáles son los siguientes pasos, eso creando en el mercado todavía más incertidumbre. Habíamos comentado desde la semana pasada que estas dos semanas iban a ser volátiles y así han sido y por volatilidad me refiero para cualquier lado, porque cualquier noticia puede mover el mercado inmediatamente de un lado para el otro. Hablando de Bitcoin, hablando de criptomonedas, esto lo empezamos a ver durante el fin de semana. Como Bitcoin empezó a romper esta línea de tendencia que teníamos al cista, ahora el panorama ha cambiado bastante. No significa ahora que esto no pueda regresar eventualmente a máximos, pero tenemos que tener una expectativa a mayor plazo de ahora en adelante, porque es más probable todo esto un rango y probablemente necesitamos una capitulación para recuperarnos e ir a la alza. Capitulación sería cuando básicamente, sí, después de tanto dolor en el mercado, después de tanta caída y vean que llevamos varias velas rojas, serían una, dos, tres, cuatro, cinco velas bajistas. Esto tampoco es sostenible por mucho tiempo, así como una subida muy fuerte tampoco es sostenible por mucho tiempo, una caída fuerte tampoco es sostenible. Porque eventualmente tiene que llegar una capitulación y para eso queremos estar viendo volumen en esta zona. Eventualmente queremos ver barras, picos de volumen en donde entrarán nuevamente bastantes cantidades de dinero. Yo he dejado órdenes de compra para Bitcoin cerca de los 30 mil, siendo un soporte importante. Aquí definitivamente considero toda esta zona, no necesariamente los 30 mil, pero toda una zona importante en donde puede nuevamente llegar acumulación y podemos ver volumen nuevamente incrementar. Y esto como lo empezamos a ver durante el fin de semana, mientras el mercado, la bolsa de valores estaba cerrada, probablemente hoy vamos a aparecer con un día negativo en la bolsa también. Bitcoin simplemente como siempre está abierto, nos da en los fines de semana indicios de lo que puede ser los lunes para el mercado y principalmente para Nasdaq, principalmente en estas etapas donde ya sabemos cuáles son las barreras que tenemos antes de recuperarnos, que es inflación. Este miércoles tenemos anuncios importantes sobre el CPI y eso nos va a dar indicios si la inflación ha mejorado, cómo se encuentra actualmente la economía, si estamos ya en una recesión, cosa que en mi opinión ya lo estamos e interesantemente ya teníamos un indicio de eso cuando el 10-year treasury bond, el 2 y 10 años, cruzó por debajo de cero y esto históricamente ha sido lo que marca una recesión. Muchas personas consideraron que tal vez no sería así, puesto que no estuvo por debajo más de dos días y después se recuperó, pero así funcionó nuevamente. Este indicador, claro, es uno que la Reserva Federal toma en cuenta también, no es lo único según Jerome Powell que ellos toman en cuenta para realmente asegurar si se encuentra la economía en una recesión o no, pero esta vez parece que tuvo razón otra vez y muchas otras cosas también. Queremos ver primero que nada lo que sería el miércoles, cómo se encuentran los datos del CPI, que viene siendo el Consumer Price Index, el índice de consumo, y eso va nuevamente a mover el mercado para bien o para mal. Así que creo que lo mejor que uno puede hacer en estos momentos es, primero, no vender por pánico. Claramente estamos en una caída. No vender por pánico y luego siempre estar pendiente de cuáles son los siguientes puntos si uno va a estar realizando compras, a esperar hasta que lleguen esos puntos y encontrar detenimientos. Porque todavía hoy es probable que este soporte anterior, que viene siendo ya validado por resistencia desde el 2020. Luego soporte en el 2021 y ahora nuevamente, por el momento como soporte, puede ser roto. Y para el miércoles, esto podría cambiar rápidamente nuevamente para arriba o para abajo. Esos son los siguientes puntos importantes para esta semana y tanto cripto como la bolsa se encuentran a la baja en estos momentos por todo esto. Por toda esta incertidumbre, esta volatilidad se va a mantener los siguientes días. Primero, no vender por pánico. Y segundo, ver cuáles son los siguientes soportes. Nuevamente, yo estoy esperando aquí nuevos soportes para ir acumulando principalmente Bitcoin. Y si se trata de altcoins, hay que entender que estamos asumiendo mayor riesgo, mayor volatilidad. Principalmente, preferiría yo en mi caso acumular las que pueden ser más estables como Ethereum. Inclusive, top 10. En general, estar buscando proyectos en los que uno cree. Ya eso es subjetivo de cada quien. Después del análisis fundamental, hay personas que considerarán que todavía hay mucho futuro para muchas. Pero recordar que en etapas donde hay limpieza en el mercado, donde hay un invierno en el mercado. Yo viví el invierno anterior, el 2017-2018, esa caída. Y no les recomiendo quedarse con posiciones en altcoins que uno no cree en a largo plazo. Esa es mi opinión. Pero aún así, si estamos en estos puntos, vamos a ver altcoins retroceder aún más. También cuando tengamos señales de recuperación de Bitcoin, altcoins eventualmente recuperarán fuerza. Y ahorita, como podemos ver, la dominancia de Bitcoin está a favor de Bitcoin. Esto puede nuevamente aumentar hasta un 50%. Estas zonas, claramente, es donde vamos a ver mayores retrocesos en altcoins. Y después, Bitcoin viene siendo la primera en dar una señal, como siempre, en donde nos indica que están entrando nuevamente, que está entrando dinero al mercado. Primero en Bitcoin, después en altcoins. El día de hoy, índices están en rojo. Podemos ver soportes importantes para Nasdaq, que por el momento ya se acerca al 30% del retroceso. Considerado un mercado bajista después del 20%, ya por el 27%, los siguientes puntos donde podríamos considerar un retroceso por parte del índice de QQQ, equivalente a Nasdaq, pueden ser hasta los 267 o 280, si llegásemos a un retroceso total del 30%. Pero para eso, queremos ver qué pasa esta semana. Mucho del cambio que eventualmente vamos a tener puede ser simplemente una corrida. Porque, nuevamente, las caídas llegan, son el peor momento para vender, si algo más bien son momentos para acumular activos en los que uno cree. Pero después vamos a tener una corrida, porque así como son insostenibles las corridas fuertes, también son insostenibles las caídas fuertes. Por eso, eventualmente, una capitulación puede llegar y después una corrida. Esa corrida no significa que, nuevamente, es mercado alcista para ni la bolsa de valores ni para cripto. Simplemente es nuevos puntos que, anteriormente, teníamos, van a funcionar como resistencia. Es muy probable que, ahora, puesto que estamos utilizando toda esta zona de rango, el precio venga a testear. Digamos, esto podría ser una posibilidad, claramente, y después, nuevamente, testear esta o esta para, inclusive, bajar otra vez. Y esto podría ser una etapa que se podría alargar. Así que, paciencia, definitivamente. Si considero que llegar a máximos para este año ya no es una posibilidad grande. Todavía, bueno, muchas cosas pueden pasar, pero no es una posibilidad grande. Ahora, lo más probable es lateralización por esta etapa y un proceso de acumulación de activos que uno cree en, principalmente, a muy buenos precios, pero con paciencia. Para el siguiente año, podríamos estar acercándonos nuevamente a los máximos, pero ya tendríamos que considerar esto un nuevo ciclo de Bitcoin. Nuevamente, existen diferentes teorías de lo que va a estar pasando con Bitcoin de ahora en adelante, con criptomonedas. Una de esas era diminishing returns, que es, básicamente, disminución de retornos y también disminución de retrocesos y mercados bajistas. Y, definitivamente, lo hemos vivido porque este mercado se ha alargado muchísimo más en comparación a los anteriores, con movimientos menos parabólicos a la alza y, por el momento, incluso, menos parabólicos a la baja también. La otra eran los ciclos que era, básicamente, basándose en el Bitcoin halving. Pero ya estamos a la mitad del siguiente Bitcoin halving, que sería en febrero del 2024. Usualmente, para estas etapas, en este momento, ya estaríamos en un mercado bajista completamente. Así que, cada vez estamos más cerca de los fondos y los pisos se han levantado. Si vemos la gráfica logarítmica, aquí es simplemente un indicador que nos puede mostrar cómo se ha comportado Bitcoin, cuándo llega a estos soportes. Todos estos soportes han sido puntos de compra importantes y estamos ahí nuevamente. Este soporte no significa que es exacto. Actualmente está en los 32,000, justo donde estamos ahora en precio. Cerca ya de los 32,000. Por eso, desde esta zona, 32,000, 30,000, es donde mucho dinero puede estar ingresando otra vez al mercado para tener capitulación. Y es ahí donde, si hay personas más conservadoras que quieren esperar hasta una señal de Bitcoin, es ahí donde podríamos ver Bitcoin, tener capitulación, volumen, compras, y altcoins, después podrían ser la oportunidad para seguir acumulándolas. Igual, si alguien quiere seguir acumulando algo en lo que cree a precios muchísimo más económicos que antes, no está mal. Pero si uno quiere también tener la señal de cuál podría ser el fondo, sería mejor esperar la capitulación de Bitcoin para después estar ingresando en otras altcoins. Igual con la bolsa de valores. Nasdaq, queremos ver en dónde se detiene, queremos ver en dónde comienza a detenerse el SP500, que en este momento ya tiene un retroceso de un 17%, por lo que todavía hay campo para retroceder más, pero mucho dependerá de cómo cambie el sentimiento para el mercado en general. Tanto cripto, acciones, mucho es riesgo. Estamos en el sector de riesgo. Ahorita, muchos inversionistas se están moviendo a bonos, a tal vez commodities, oro, incluso, no que considero que valga la pena en estos momentos, principalmente porque ya algunos tienen movimientos parabólicos, sería entrar tarde a algo que las personas podrían realizar solo por pánico. Lo ideal sería más bien no entrar en movimientos como estos. Vean el dólar, por ejemplo, completamente parabólico. Es entendible porque activos, la bolsa, Bitcoin, se encuentran a la baja en comparación con el dólar. Lo que vemos del precio de Bitcoin en comparación con el dólar que está abajo hoy en día es también porque el dólar ha tenido estos movimientos y se encuentra en una resistencia importante. claramente no es punto para estar acumulando índices de este tipo del dólar. Pero por eso estamos viendo esto. Las personas están guardando cash efectivo, lo cual es una buena técnica. Yo también poseo al menos un 10% del capital en efectivo, a veces 15, para aprovechar momentos como estos, ya sea en la bolsa, en cripto, para mover poco a poco capital efectivo, que claramente no es una inversión, pero para moverlo nuevamente activos que valen la pena cuando nos encontramos en etapas como estas. Así que continúa la semana volátil, semana importante, estar pendiente de estos reportes del miércoles, no vender por pánico, principalmente, no perseguir activos que ya se encuentran parabólicos con este estilo de acción del precio. No es asesoría financiera, pero definitivamente yo creo que cualquier persona estaría de acuerdo que invierta en no hacer algo así como mínimo, ya después estar buscando activos que valgan la pena en buenos descuentos, en soportes importantes. Veamos qué sigue pasando, aquí siempre les voy a estar informando, si quieren estar pendientes, recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente video. Abajo pueden encontrar enlaces en donde pueden obtener hasta 250 dólares para acumular, comprar cripto en BlockFi. Descuentos actualmente dentro de mi academia, pueden encontrarlos en los enlaces abajo. Nuevamente, siempre son por tiempo limitado. Déjenme un like si les gustó este video, les dejo otro en la pantalla que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente video. Chao.